¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Gannem y María de Los Ángeles Aranda. Siguen apareciendo datos muy interesantes publicados en revistas arbitradas con respecto a los resultados preliminares de los ensayos realizados con tres vacunas. La vacuna rusa Sputnik V, la vacuna de las empresas Pfizer y BioNTech y la vacuna de la empresa Moderna. Nos falta comentar algo de una cuarta vacuna, la de Oxford-AstraZeneca. Todas estas vacunas han ofrecido resultados preliminares muy atractivos, de hecho muy superiores a lo que esperaban muchos de los expertos en salud. Recuerde que en casi todos los casos se está utilizando tecnología moderna, avanzada, fundamentada en el conocimiento profundo del funcionamiento molecular de las células. Las vacunas que se desarrollaban antes, las vacunas entre comillas clásicas, que hay varios mecanismos para construirlas, son más o menos artesanales. Se utilizan versiones muy mejoradas de la técnica inicial empleada por personajes como Luis Pasteur en la segunda mitad del siglo XIX. Se sabía que funcionaban las técnicas de Pasteur, pero no se sabía exactamente por qué. Vaya, ni siquiera se sabía del sistema inmune. No descubrimos la existencia de los glóbulos blancos, sino hasta muy entrado la segunda mitad del siglo XIX, gracias a personajes como Mechnikov, otro de los grandes cazadores de microbios. Y no fue sino hasta bien entrado el siglo XX que nos empezamos a dar cuenta que existen muchos tipos de glóbulos blancos y que se reparten la chamba. Unos se encargan de identificar agentes peligrosos, otros se encargan de recibir una muestra de esos agentes peligrosos y aprenden a desarrollar anticuerpos. Hay otros glóbulos blancos que se dedican a recibir las recetas de cómo fabricar anticuerpos y producirlos a gran escala. Hay otros glóbulos blancos que se le van encima a cualquier célula que parezca enferma. Otros que se le van encima a cualquier cosa que esté rodeada de anticuerpos. Hay montones de tipos de glóbulos blancos diferentes y todos participan en la defensa del organismo y utilizan señales moleculares para coordinarse. Estas señales moleculares colectivamente se les llama factores de transferencia y hay muchísimos tipos de factores de transferencia diferentes y todavía seguimos descubriendo nuevos factores de transferencia. Y todavía nos falta muchísimo para describir el mecanismo exacto de funcionamiento de cada uno de ellos. Son docenas y docenas de sustancias diferentes, muchos tipos celulares diferentes. El sistema inmune resultó ser mucho más complejo de lo que creíamos. El entrenar a este ejército natural súper complejo para que nos defienda de una enfermedad es algo que estamos apenas aprendiendo a hacer a nivel molecular. Es gracias a que ya entendemos cómo funcionan las células a nivel molecular, aunque sea en términos generales, que hemos desarrollado algunas técnicas para tratar de enseñar a las células normales de nuestro cuerpo a entrenar el sistema inmune. La mayoría de las vacunas que están en desarrollo contra COVID-19 son de alta tecnología. Es decir, en lugar de inyectar pedazos de coronavirus o coronavirus desactivados con la esperanza de que el cuerpo aprenda a reconocerlo y a destruirlo, que es algo que ya se ha intentado con coronavirus en el pasado y no funciona bien, de hecho no funciona en pocas palabras, lo que se hace es hacerle llegar de alguna manera a algunas de las células de nuestro cuerpo instrucciones para que las células mismas fabriquen pedazos de coronavirus, en particular proteína de pico, por ejemplo. Como consecuencia de esto, el sistema inmune se alerta porque detecta sustancias raras en la sangre, aprende a defenderse contra ellas aunque no exista ningún ataque. Como el cuerpo no está siendo atacado, como no hay una verdadera infección por virus que estén destruyendo células en grandes cantidades, la enfermedad nunca se desarrolla. Pero el sistema inmune reacciona como si hubiera ocurrido una enfermedad. Aprende a reconocer a estas sustancias raras que aparecen en la sangre como sustancias potencialmente peligrosas, aprende a defenderse de ellas y la siguiente vez que un coronavirus completo se mete al cuerpo queda inactivado. Bueno, las vacunas que hemos desarrollado en la actualidad, hemos, me refiero a la colectividad humana, porque aunque usted no sea científico, ha participado en el desarrollo de esta vacuna, en parte con sus impuestos, porque de allí viene mucha de la investigación clínica, que sigue siendo mayoritariamente pública en todo el mundo, aunque muchas veces quienes explotan esa información no son colectividades, sino empresas privadas, pero bueno, la mayor parte de la investigación científica sigue siendo pública. También con el hecho de darle chance a los científicos que desarrollen las vacunas reduciendo el tamaño de la emergencia, con aislamiento social, con el uso de la mascarilla, etcétera, etcétera. Usted está colaborando con este esfuerzo de manera muy activa. No sería posible dedicar tanto esfuerzo al desarrollo de las vacunas si se saturaran los hospitales porque hay demasiados contagios, porque la gente no se pone la triste mascarilla y sigue saliendo tercamente a juntarse en grandes cantidades porque tiene ganas de hacer fiestas. Ya llegará el momento, no se preocupe, no estamos tan lejos. Bueno, regresando al tema. Varios expertos han dicho que, bueno, una vacuna que tenga un 50, 60% de efectividad ya sería bienvenida. Entre otras personas, el doctor Anthony Fauci, en los Estados Unidos, que tiene uno de los trabajos más difíciles del mundo en este momento, ha dicho que una vacuna que ofreciera un 70% de protección, que sí que 7 de cada 10 personas vacunadas quede realmente protegida con infección, sería ya algo fantástico y que un 90% sería un sueño guajiro, en pocas palabras, como decimos en México. Y resulta que el sueño guajiro parece que se está haciendo realidad. Ya hemos comentado los primeros resultados de efectividad calculada, estimada, para las vacunas que hemos mencionado, la de Pfizer y BioNTech, la de la empresa Moderna, la de Oxford-AstraZeneca, la rusa, la vacuna Sputnik V y otras vacunas que se encuentran en nivel 2 y en nivel 1. Y muchas de ellas tienen niveles de efectividad como mínimo del 60, 70% y normalmente llegan al 90%. Ahora, estos datos que están empezando a aparecer en distintos medios están inquietando a algunas personas porque parece como que los científicos se están echando para atrás en lo que decían. Por ejemplo, en el caso de la vacuna de Oxford y AstraZeneca. Esta vacuna, a diferencia de otras, no involucra la inyección de ARN mensajero. Acuérdese que el ARN mensajero es una molécula relativamente aguantadora, fácil de reciclar, que normalmente se produce en nuestras células como parte del proceso de construcción de proteínas. La información para guardar, perdón, el lugar en donde se guarda la información para crear proteínas es el núcleo celular en el ADN, que es una molécula bien frágil. Ahí se encuentran las recetas para fabricar todas las proteínas que necesita la célula para funcionar y todas las instrucciones para regular el proceso. Es un relajo bien complicadito y todavía seguimos sacándole un montón de secretitos al ADN. Pero bueno, el asunto es que el ADN no es leído directamente para construir proteínas. Es una molécula demasiado frágil para estarla consultando frecuentemente. Las proteínas se fabrican cada segundo de todos los días de la vida de una célula en grandes cantidades. Entonces, abre y abre y abre la molécula de ADN para revisarla no es práctico. El ADN es como una biblioteca con información muy valiosa que está escrita en hojas de papel cebolla. Está usted abriendo continuamente esos libros, se deshojan. Entonces, lo que hace usted es fotocopiar la información a una molécula más resistente, fácil de fabricar, fácil de reciclar, que sea la ARN mensajero. Esas fotocopias salen de la biblioteca central, que es el núcleo de la célula, y van a parar a la fábrica de proteínas, que es el retículo endoplásmico. Bueno, usted inyecta con una vacuna ARN mensajero, que tiene instrucciones para fabricar proteína de pico de coronavirus. Las células que por accidente reciben una dosis de esta vacuna, usted lo inyecta en la sangre, comienza a circular por todos lados, bueno, lo inyecta en un músculo, de ahí pasa la sangre, comienza a circular por todos lados, y algunas células por accidente reciben ese ARN mensajero. En algunos casos el ARN mensajero se degrade y no llega al retículo endoplásmico, pero en muchos casos ese ARN mensajero llega al retículo endoplásmico, comienza a ser leído, se fabrica proteína de pico, empieza a salir a la sangre, el sistema inmune se alerta por la presencia de algo raro que no debería estar allí, y se inicia el proceso de creación de la defensa contra esa cosa rara. Bueno, en lugar de este proceso, que involucra inyectar ARN mensajero rodeado de una bolita de grasa o alguna otra cosa así, la vacuna de Oxford-AstraZeneca involucra un vector viral, es decir, un virus modificado que sabe infectar células pero no sabe enfermarlas. Se le llama vector en el mundo de la biología y en particular en el mundo de la epidemiología, por ejemplo, a cualquier elemento que sirva para transportar una enfermedad, el principio de una enfermedad y hacerla llegar a su destino. Un mosquito puede ser el vector que transmite la fiebre amarilla. Si un mosquito cargado con virus de la fiebre amarilla le pica a usted y le da fiebre amarilla, y verá que no es nada agradable la fiebre amarilla. Mataba a la gente en grandes cantidades hasta que se desarrollaron técnicas de protección contra los mosquitos y otros mecanismos. Bueno, el vector de una vacuna es aquel elemento biológico que puede hacer llegar la vacuna a su destino. El utilizar virus modificados como vectores de vacuna es algo que ya se viene haciendo desde hace algunas décadas. Entonces es una tecnología relativamente vieja. Se toma un adenovirus que produce gripitas. Es un adenovirus que afecta a chimpancés, que no infecta muy bien a células humanas. Le quita a usted algunos genes, le hace edición genética al virus, para que pueda meterse una célula humana pero no puede enfermarla. Y le agrega a usted además instrucciones para que fabrique varias proteínas diferentes de coronavirus, entre otras la proteína de pico. Entonces la célula que recibe al virus se pone a fabricar esas proteínas sin enfermarse y de nuevo eso dispara la reacción del sistema inmune. Bueno, esta vacuna comenzó a ser aplicada a gran escala, por allá de julio, y el 23 de noviembre, es decir, hoy, se presenta un análisis basado en las observaciones parciales de este proceso de vacunación a nivel 3. Cuando usted está haciendo una prueba a nivel 3 de una vacuna, usted recluta una gran cantidad de personas, en este caso más de 30 mil personas, les inyecta a algunos la vacuna, a otros les inyecta el placebo. Acuérdese que hemos platicado de las pruebas de doble ciego en varias ocasiones. O sea, más o menos la mitad de la gente recibe vacuna, la otra mitad recibe placebo. La gente que pone la inyección y la gente que la recibe no sabe si lo que están recibiendo es o no placebo o vacuna, ¿verdad? El asunto es que estas personas hacen su vida normal y algunas se van a contagiar. Entonces usted ve de los que se contagiaron, usted que tiene los datos, que sabe quién recibió vacuna y quién recibió placebo, se pone a ver las personas que se enfermaron y dice, mira, el 90% de las personas que se enfermaron recibió placebo, solo el 10% recibió vacuna. Eso es muy interesante. Yo esperaría, de no funcionar la vacuna, yo esperaría que más o menos la mitad de las personas enfermas fueran personas que recibieron la supuesta vacuna que no funcionó y la otra mitad la gente que recibe a placebo. Es decir, que da lo mismo dar vacuna que agüita, en pocas palabras. Si yo tengo estos dos grupos y les inyecto a unos una cosa y a otros otra y la vacuna no sirve de nada, si es como inyectar agüita, cuando se empiece a enfermar la gente yo voy a encontrar que aproximadamente la mitad pertenece a un grupo y la mitad al otro, pero eso no es el caso. La gran mayoría de las personas que se están enfermando es gente que recibió placebo. La gente que recibió vacuna casi no se enferma. Bueno, hay varios detalles con respecto a estos numeritos que hay que considerar que ya hemos mencionado antes. Los datos que se están presentando el día de hoy se basan en 131 casos de COVID-19 que se dieron entre más de 11.000 participantes en el Reino Unido y en Brasil. Se comenzaron a poner las inyecciones hace algunos meses y el pasado 4 de noviembre los investigadores tomaron los datos conocidos de 11.000 personas que participaron en el proyecto, que es como la tercera parte. encontraron en estos 11.000 personas, algunos con placebo, otros con vacuna, en el Reino Unido y Brasil, encontraron 131 casos de COVID-19. Y encontraron varios detalles interesantes. En términos globales, la vacuna tiene un índice de protección del 70%. Es decir, si usted se espera dos semanas después de la segunda inyección, encuentra que algunas personas ya se están enfermando. Dos semanas después de la segunda inyección, la vacuna parece proteger a 7 de cada 10 personas que la reciben, la vacuna de la verdad. Ya de arranque eso es muy bueno. Con eso ya le ganamos la carrera a COVID-19 con un 70%. Pero hay algo más, algo raro, que podría tener que ver con un rollo estadístico o con algún aspecto desconocido del funcionamiento del sistema inmune. Verá. Resulta que no está usted para saberlo ni yo para contárselo, pero si usted toma una persona, le pone una inyección pequeña la primera vez, media dosis, pasan dos semanas y luego le pone una dosis completa, esa persona recibe una protección diferente a la persona que recibe la dosis completa la primera vez y la dosis completa la segunda vez. Va de nuevo. No se le dio la misma dosis a todo mundo. Algunas personas que sí recibieron vacunas se les dio media dosis y a otras personas se les dio una dosis completa. Las personas que reciben media dosis, acuérdense que son dos inyecciones, usted se vacuna y a las dos semanas le ponen la segunda parte de la vacuna y ya, a ver qué pasa. Bueno, la gente que recibió vacunas, sin saberlo, algunas de esas personas recibieron media dosis en la primera inyección y todo mundo recibió dosis completa en la segunda inyección. Algunas personas, uno de estos grupos quedó protegido al 62% y el otro al 90%. Adivine cuál es cuál. Lo raro del asunto es que la gente que recibió media vacuna, media dosis en la primera inyección y luego dosis completa en la segunda inyección parece haber quedado cubierta al 90%. Mientras que la gente que recibió la vacuna completa, la dosis completa la primera vez y la dosis completa la segunda vez quedó protegida al 62%. A la hora de hacer los promedios generales se encuentra que en términos globales en esta prueba la vacuna resultó un 70% efectivo. ¿Qué está pasando? Como que no suena, ¿no? Es decir, para protegerse usted tiene que dar una dosis grandotota de una vacuna la primera vez y luego otra dosis grandotota dos semanas después para que el cuerpo aprenda bien cómo está el saborcito de SARS-CoV-2 y la próxima vez que un virus se meta lo pueda detectar y lo pueda destruir? Pero no. Se da primero una dosis. Estos resultados sugieran esto. Usted da una dosis pequeña, media dosis, la primera vez, dos semanas después dosis completa y queda mucho mejor protegido. No, pues no me suena, ¿verdad? Pues tampoco le está sonando a muchos investigadores. Esto salió como consecuencia de un aspecto fundamental de la ciencia al que a veces se falta, hay que decirlo, pero que normalmente se respeta que es la integridad a la hora de reportar datos. Un científico cuando hace experimentos puede toparse con una situación en la que el experimento le produce resultados que no son los esperados. De pronto en la realidad las cosas suceden de una manera muy diferente a como el mismo científico lo esperaba. Un mal científico corrige los datos. Aquí en México le decimos cucharearlos, que es quitarle o ponerle figurativamente hablando con una cucharita a los numeritos que salieron del experimento para que todo quede bonito, para que todo suene lógico. El problema es que la ciencia es un proceso que sirve para descubrir las sorpresas que nos guarda la naturaleza. Si usted altera los datos de un experimento para que salgan lo que usted espera, nunca va a poder encontrarlo verdaderamente inesperado en la naturaleza. Un científico íntegro describe lo que hizo y describe sin alteraciones los resultados. Alguien puede criticarlo, puede decirle oye, es claro que tú que no sabes montar experimentos porque este experimento está mal montado. Te faltó cuidar esto y esto y esto y por eso tus datos te salieron tan raros. Eso puede pasar y eso primero duele. ¡Qué carambas! Muy científico, muy científico, muy objetivo, muy objetivo, pero uno tiene su orgullito. Pero por otro lado, si uno hace realmente las cosas mal, se empieza a correr la voz y la próxima vez que pide a usted recursos para hacer experimentos igual nadie se los da. Ese es un peligro real. Y más con la tristísima destructivísima perspectiva de que la ciencia tiene que manejarse como una empresa privada, que los científicos tienen que competir por recursos. Esto ha tenido una muy mala consecuencia. La productividad general de la ciencia, sobre todo en lo que es ciencia básica, se ha reducido mucho. Hay personas que pueden trabajar cinco años y producir un solo documento científico y ese documento científico, o cinco años o veinte y ese documento científico solito puede ser suficiente para ganarle un lugar en los libros de historia. Piensa en Darwin. Darwin estuvo revolviendo y revolviendo y revolviendo su libro por veinte años más o menos hasta que por fin se atrevía a publicarlo y porque hubo por allí un empujoncito. Y lo mismo pasó con Copérnico. Pero nada más con ese libro Darwin habría pasado a la historia como uno de los científicos más grandes de toda la historia. Claro que es un montón de otras cosas interesantísimas. Bueno, regresando al tema. Un científico honesto publica los resultados lo que le salió del experimento y algunos tratarán de criticar el trabajo diciendo oye pues estos resultados están muy raros, tu experimento está mal hecho. Pero si usted realmente se aplicó a diseñar bien el experimento a controlar los métodos que utilice etcétera, etcétera, a la hora de publicar y dejar claro qué técnicas utilizó usted, la colectividad puede decir oye, pues si están raros tus resultados pero veo que tus métodos están bien, vamos a repetir la prueba o vamos a hacer un segundo experimento con estas otras características y si obtenemos el mismo resultado pues sabes que te vas a convertir en una persona muy respetada porque resulta que tú descubriste un detalle inesperado del comportamiento de la naturaleza y ese podría ser el caso aquí. Esto podría ayudarnos a entender por qué algunas vacunas que en laboratorio funcionan bien a la hora de aplicarlas en personas no sirven. Eso podría ayudarnos a rediseñar muchos tratamientos porque lo que vale para una vacuna podría valer también para un medicamento sobre todo aquellos medicamentos que tienen que ver con la modulación el control del sistema inmune por ejemplo los esteroides. Hay mucho interesante que puede estar detrás de este fenómeno. Ahora vamos a irnos por partes. Es probable que este fenómeno sea un accidente estadístico. Este resultado es parcial y se basa en el análisis incompleto de los datos de las pruebas de nivel 3. Se basa en el análisis de lo que le pasó a 11.000 personas que participaron en este estudio en dos países Reino Unido y Brasil hasta el 4 de noviembre. El estudio involucró a casi 30.000 personas en muchos países diferentes. Entonces de arranque estamos hablando alrededor de la tercera parte de los datos. Además es necesario dejar pasar más tiempo para ver cuánta gente se sigue contagiando. Para una prueba de este tipo lo que le conviene es poner las inyecciones y dejar pasar un montón de meses lo ideal sería un año y ver cuántos se enfermaron y de los que se enfermaron cuántos tenían la vacuna y cuántos tenían el placebo. Entonces sí ya puede con más firmeza decir oye mi vacuna protege a tal nivel y tiene tal nivel de protección para la gente de 60 años para la gente de 40 para la gente de 12 pero ese no es el caso se trata de un análisis realizado en una fracción minoritaria de este grupo de este grupo grande la tercera parte aproximadamente entonces de arranque eso ya ya pone en guardia algunos investigadores si usted quiere calcular cuántas personas en el mundo tienen ojos de dos colores ya que hay unas personas que tienen el ojo derecho de un color y el ojo izquierdo de otro inclusive hay personas que tienen la mitad del iris de un color y la mitad del iris de otro si usted toma un grupo pequeño de 10 personas y no lo escoge bien si toma al azar un grupo pequeño de 10 personas y resulta que estas 10 personas están emparentadas como esta situación se puede heredar va a encontrar que de esas 10 personas 5 tienen ojos de dos colores y va a sacar en conclusión que la especie humana tiene el 50% de los miembros de la especie humana tienen ojos de dos colores obviamente la conclusión es equivocada y bastante torpe por no decir otra palabra más gacha bueno entonces ¿qué está pasando aquí? está pasando que la muestra es muy pequeña cuando toma usted muestras muy pequeñas puede sacar conclusiones equivocadas ahora hay que rascarle un poquito más a la información que publicaron estas empresas porque publicaron todo precisamente para que la colectividad pudiera analizar los datos y sacar conclusiones colectivas de estos 11 mil personas cuyos datos fueron analizados en esta en este estudio preliminar hubo 2741 personas que recibieron media dosis la primera vez y dosis completa la segunda vez ahora las personas que recibieron dosis completa la primera vez y dosis completa la segunda vez son 8895 y cinco y esto que ahí le va si usted quiere saber realmente qué tan efectiva es una vacuna le conviene poner el mismo tipo de dosis a muchísima gente si tiene usted diez mil candidatos pues le pone a todos los diez mil candidatos vacuna fuerte las dos dosis fuertes al principio es decir dos dosis fuertes primera dosis segunda dosis las dos dosis grandes deja pasar un tiempo y ve cuántos se enferman en este grupo de diez mil personas por decir algo va a tener usted gente de 65 años gente de 35 años niños personas diabéticas personas no diabéticas personas con hipertensión personas sin hipertensión de distintos rangos de edad si va a tener usted un grupo muy heterogéneo si usted quiere calcular la efectividad de la vacuna para subgrupos por ejemplo la gente de 65 años que también protegida quedó la gente hipertensa que tan protegida quedó en distintos grupos de edad la gente con diabetes en distintos grupos de edad que tan protegida quedó necesita usted una base de datos muy grande es decir haberle inyectado la vacuna experimental a muchísimas personas para que cada subgrupo tenga muchos representantes suficientes para decir oye la vacuna si sirve o no sirve en estos casos la vacuna es menos efectiva en diabéticos por inventarme algo si usted quiere decir eso con firmeza necesita generar un grupo gigantesco de miles y miles de personas de todo tipo diabéticas no diabéticas de más de 65 años de menos de 65 años hombres, mujeres personas de distintos grupos éticos etcétera etcétera para poder empezar a dar datos más precisos ahora un grupo si usted va a comparar dos grupos personas a las que les di media dosis y luego dosis completa y personas a las que le di dosis completa la primera vez y dosis completa la segunda vez los dos grupos deberían ser iguales si los dos grupos son iguales o más o menos del mismo tamaño y distingo una diferencia entonces si ya puedo decir con seguridad oye dar primero media dosis y luego dosis completa es mejor o peor que dar las dos dosis completas una y dos semanas después la otra pero el asunto es que estos dos grupos no son iguales uno es más del doble que el otro uno es dos mil setecientos cuarenta y una el grupo de personas que recibieron media dosis y luego dosis completa y el otro es ocho mil ochocientos noventa y cinco es casi tres veces casi tres veces más grande entonces el hacer comparaciones estadísticas en estas circunstancias puede generar errores es probable que las dos vacunas sean igualmente efectivas es probable también que sea realmente más efectivo poner primero media dosis y luego dosis completa eso sería ideal porque hay que fabricar miles de millones de dosis y mientras menos principio activo haya que poner para cada persona que se va a proteger mejor porque entonces la misma producción alcanza para más gente como se dice aquí en México mientras menos burros más solotes bueno una posible explicación entonces para este extraño resultado es que se trata de un error estadístico y que hasta que no se analicen los datos completos de todo el grupo es decir de los más de 30 mil personas que participaron en el proyecto no se va a poder llegar a una conclusión por ejemplo hay expertos un experto inglés Stephen Evans que dice que si se están ciertas condiciones estadísticas cuando se analicen los datos finales del estudio quizás se podría encontrar que la gente que recibió media vacuna y luego vacuna completa está siendo protegida apenas al 66% que ese 90 y tantos por ciento es un error estadístico producido por la pequeña cantidad de datos involucrados no hay forma de saberlo todavía ahora hay otra posibilidad si bien dos mil doscientas y tantas personas dos mil setecientos cuarenta y un personas pero es un número pequeño para un proceso de vacunación que pretende proteger a casi ocho mil millones de personas lo cierto es que tampoco es un grupo muy chiquito que digamos entonces hay científicos que dicen sí sí podría haber aquí un error estadístico pero a mí se me hace que cuando terminemos de analizar los datos completos nuestras conclusiones no van a ser muy diferentes a las que se están presentando es decir que sí hay una buena posibilidad en opinión de algunos epidemiólogos y otros expertos de que realmente la vacuna funcione mejor si se da primero media dosis y luego dosis completa qué está pasando allí bueno una posibilidad es que probablemente cuando se da una dosis pequeña eso hace que se enferme acuérdese que esa dosis pequeña lleva una cantidad pequeña de virus de adenovirus modificados que van a pegarse a células de nuestro cuerpo y les van a instruir cómo fabricar proteína de pico y otras proteínas del virus esta vacuna no solamente produce proteínas de pico sino también otras proteínas de virus la fábrica se convierte en una perdón la célula se convierte en una fábrica de proteínas de virus y eso le sirve de muestra al sistema inmune el sistema inmune aprende a defenderse de cosas que tengan proteína de pico y también que tengan tales otras proteínas que son proteínas de coronavirus para que esto pase es necesario que un grupo particular de glóbulos blancos las células T aprendan el sabor de esas proteínas de virus y aprendan a fabricar anticuerpos hay un subgrupo de glóbulos blancos que se dedican a fabricar anticuerpos a construirlos se les da una muestra de la proteína contra la que hay que defenderse y estas células que actúan como cerrajeros moleculares aprenden a construir llaves que se peguen a esa cerradura aprenden a construir llaves moleculares los anticuerpos que se le pegan muy bien a esas cerraduras moleculares que son las proteínas de pico y otras proteínas del virus hay algunas teorías que dicen que cuando se satura el cuerpo con moléculas que vienen de afuera moléculas de algún invasor el sistema inmune se alarma y ya no procede de la misma manera para defender al organismo el proceso de detección de proteínas y la construcción de anticuerpos podría ser un proceso largo y lento si usted hace que el cuerpo empiece a producir demasiada proteína de pico se podría disparar una señal de alarma y el cuerpo en lugar de tratar de darle prioridad al proceso lento de construir los anticuerpos podría reaccionar de otra manera si el proceso de producción de anticuerpos podría haberse entorpecido si en el cuerpo de pronto aparecen demasiadas moléculas que alarman el sistema inmune si aparecen en pequeñas cantidades el sistema inmune tiene tiene su proceso de revisión molecular y de construcción de anticuerpos normal que es un proceso que cuando funciona bien es excelente para protegernos de cualquier cosa hasta del cáncer muchas células cancerosas son destruidas a lo largo de nuestras vidas por los glóbulos blancos de hecho muchas de las mejores terapias contra el cáncer podrían venir por ese camino entonces una teoría es que si usted pone una vacuna demasiado abundante el cuerpo va a reaccionar mal no va a defenderse como debe las células T no van a aprender se van a apurar a hacer otras cosas en lugar de fabricar anticuerpos en pocas palabras otra posibilidad es que por la forma de reaccionar de nuestro sistema inmune una invasión extrema bloquee por completo la producción de anticuerpos no solamente que se haga más lento el proceso que se vuelve que deje de ser prioritario sino que incluso se interrumpa durante un tiempo y que el cuerpo utilice otras formas más directas de defensa contra lo que parece ser una superinvasión extraterrestre de pronto la sangre se llena de proteínas de pico el cuerpo en lugar de fabricar anticuerpos busca otras maneras de atacar a esa cosa rara que se metió al cuerpo como esa cosa rara no es una verdadera enfermedad del cuerpo no tiene tiempo de aprender a defenderse contra esa cosa rara y entonces el cuerpo no queda vacunado si resulta todavía falta por ver cómo está el rollo si resulta que esto es cierto que realmente media vacuna bueno media dosis y luego dosis completa funcionan mejor que dosis completa y segunda dosis completa entonces estamos frente a un detalle del funcionamiento del sistema inmune que desconocemos y eso es mucho muy importante para usted para mí y para todos muchas de las enfermedades que hay en la actualidad que no tienen un tratamiento realmente efectivo son autoinmunes busquen la wikipedia enfermedad autoinmune y va a ver la lista grande de enfermedades autoinmunes que hay muchas que se creían que eran causadas por otras cosas son enfermedades autoinmunes la lista es larguísima eso por un lado por otro lado muchos problemas graves como el cáncer se podrían resolver solitos si pudiéramos controlar mejor el funcionamiento del sistema inmune en todas las variedades de cáncer ocurren lo que se llaman las remisiones espontáneas que una persona se está muriendo que le quedan pocas horas de vida a veces y de pronto se levantan se quitan los tubos que tienen encima y van a pedir comida y ya se quieren salir del hospital y todo y a la hora de revisar resulta que el cáncer se fue parece un milagro se sabe ahora porque se han podido estudiar algunos casos que eso tiene que ver con que el sistema inmune de pronto como que reconoce las células cancerosas y se las chuta en un momentito bueno si pudiésemos no podemos disparar ese proceso a voluntad porque no entendemos bien el funcionamiento del sistema inmune si aquí aparece un nuevo fenómeno relacionado con el sistema inmune se podría ayudar a darnos la clave de cómo disparar una respuesta fuerte al sistema inmune cada vez que se nos pegue la gana y con eso podremos acabar con un montón de enfermedades el cáncer se curaría con una pastilla o con una inyección cualquier forma de cáncer no importa en dónde estén las células cancerosas si el sistema inmune aprende a reconocerlas las destruye en donde estén hay mucho en juego detrás de de estos trabajos y por eso es tan importante que los científicos de Oxford AstraZeneca hayan publicado los datos como los publican y como lo hacen los científicos en general con honestidad aunque parezcan chocantes aunque parezca que esos datos van a revelar que metieron la pata al hacer su estudio es la integridad de los científicos que reportan los resultados normales y los que no parecen tan normales lo que permite hacer descubrimientos interesantes entonces esto está en la balanza la vacuna es efectiva no se preocupe aunque fuera un 66% efectiva ya con eso la hacemos pero va a ser bastante más efectiva lo que no sabemos es que tanto más y en qué circunstancias cruce los dedos porque este asunto de la media dosis y luego dosis completa realmente sea un efecto real porque además de tener una vacuna muy efectiva con dosis bajas que la misma producción de vacuna va a alcanzar para más gente esta vacuna va a ayudar a revelar nuevos aspectos del funcionamiento del sistema inmune falta por mencionar otro detallito más esta vacuna funciona muy bien a temperatura de refrigerador es mucho más fácil de conservar todo parece indicar que es mucho más barata de producirse a gran escala entonces va a ser si todo va por buen camino va a ser una vacuna barata de producir una vacuna fácil de conservar y fácil de distribuir y por lo tanto barata de aplicar y si es necesario refrendarla cada cierto tiempo porque la protección contra coronavirus no dura mucho tiempo no importa se van a poder fabricar las dosis necesarias para mantener protegida la población se cortan las cadenas de contagio y adiós SARS-CoV-2 así de fácil entonces siguen las buenas noticias con respecto a la pandemia de COVID-19 y al trabajo que hace el mundo científico para acabar con ella paciencia optimismo es una situación difícil lo es pero estamos del lado ganador es solo cuestión de esperar el tiempo necesario para que la ciencia haga su trabajo y usted puede colaborar protegiéndose a usted y a su familia con las medidas que ya conoce gracias por su atención además de este canal oficial en YouTube tenemos nuestro sitio web www.elexplicador.net las redes sociales de siempre Twitter enrique-gannem Facebook enrique-gannem sitio oficial recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon el explicador enrique-gannem y en Paypal el explicador patrocinio arroba gmail.com gracias a los cuales sostenemos este espacio finalmente el explicador siempre somos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Gannem gracias y enrique-gannem y enrique-gannem y enrique-gannem y enrique-gannem y enrique-gannem Gracias.